Bueno, vamos allá con terrorífico Terry, ladies and gentlemen, episodio 4, Road to Olympia, estamos hablando de que es el campeón actual, día de brazos y physique update, o sea que vamos a ver un poquito cómo se encuentra Ryan, seguro que como siempre, en un muy buen punto. Pero esto comienza, así que quiero ver un poquito, no es punto de partida, pero ya lo vimos, entonces quiero a ver si ha cambiado realmente. Anoten, anoten chavales, anoten un poquito el split. El día de bracitos, es el mejor que dices, no te metas con él, es el mejor. Todavía tengo que hacerlo, así que no hay excusas, vamos. Primero, tríceps dips. Empezando con fondos, esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Es que tú fíjate la camiseta que me lleva, tío, es que no intuirías para nada que este tío, ya no que esté ultra chetado, ¿no? O sea, que tenga un fisicazo increíble, sino que es el maldito Ministerio Olympia, es el mejor físico en la categoría del mundo. Tú le ves así tirándose unos fonditos libres y dices, oye, como que no, ¿no? Ahí me pasa igual, yo es que ahora, bueno, pues eso, con camiseta, pues, luego ya, pues, para ver los físicos otra vez. Es otra historia, ¿qué pasa? Vale, después de los fondos tenemos el predicador, el predicador. Lo que no sé es si lo está haciendo en super serio o es que está haciendo uno y luego otro. Acabamos, los brazos de Ryan de nunca han sido su fuerte, pero claro, en física tampoco es que los estén pidiendo gigantes, así que... Vamos a ver un poquito, se cuenta. Black, everything black. But, yeah, I'm a massive fan of these. They've done them in black and grey, white and blue. So we roll. Y este, claro, su gimnasio, lo tiene ya abierto al público. Fantástico. Pues yo creo que sí que es super serie, ¿eh? Sí. Vale, brazos en super serie. Este tipo sabe. A ver, es que la verdad que no hay mejor sensación que una buena super serie de bíceps tríceps. Se te pone el tríceps y el brazo, o el tríceps y el bíceps y el brazo en general, que da gusto verlo. Y ya, chavales, siempre os vengo contando lo mismo, pero es que os lo voy a decir de una manera muy simple y de la forma que es real, o sea, sincera. De mí para vosotros, o sea, si hay algo a lo que me tengo que dedicar a día de hoy, sería el tema de las asesorías. Es decir, es con lo que comencé, es con lo que dejé mi trabajo, es con lo que a día de hoy, si yo no me dedicase a YouTube y otro tipo de cosas, es lo que estaría haciendo. O sea, lo que haría es sacarme la titulación, ¿vale? El TSD, el CPE, trataría de hincar los codos, empezar a trabajar de ello. Mientras tanto, crecer redes sociales, es decir, tienes dos años, que es lo que dura para poder sacártelo, no tendría más historia. Es decir, si esto es lo que os gusta, si esto es lo que os apasiona, ¿por qué no vais a vivir de ello? Es que lo tenéis al alcance de la mano, o sea, yo os estoy dejando el link en la descripción. Tenéis un dossier con 20 páginas donde vais a poder tener un montón de información. Podéis hablar con Fineration, de verdad, son súper cercanos, hay muchísima gente que ya están con ellos, otros que han acabado las titulaciones, las han sacado, están trabajando, gimnasios, por su cuenta, lo tenéis ahí. O sea, si sois jóvenes, os gusta esto, y el día de mañana podéis trabajar de ello, y encima vais a trabajar desde casa, vais a tener tiempo libre para otro tipo de cosas. Es uno de los mejores trabajos, que está bastante, digamos, demandado por ello, y que hay bastante competitividad. Bueno, ahí ya está el ingenio de cada uno para poder resaltar y realmente que salgan los números. Así que, ahí lo que os digo, yo os dejo el link en la descripción, pensadlo, dadle caña, informaros, y el día de mañana, pues, si os convence, o ya mismo os convence, ponedos más a la hora. Bueno, vamos a movernos al siguiente ejercicio. Es que es lo que hablamos de Ryan Terry, tío, es que luego ni siquiera es que tenga mucha fuerza, ¿sabes? Porque 30 por lado en un press cerrado, o sea, te quiero decir, para mí, claro, que es mucho, pero para él no debería, ¿sabes? Ya le vigilo desde pronto. No te preocupes, Ryan, yo les mantengo a raya. Que para que no os despistéis, que el vídeo, ¿sabes? O sea, estaba pendiente aquí a Terrorífico, es el protagonista. Vale, crossgrip, también, vamos a ir adelantando, yo que también quiero ver el física update. Aquí parece que le ha bajado, es que estos discos realmente son un poco extraños, ¿no? O sea, parece como que tiene un disco dentro. Vale, vamos a ver, siguiente ejercicio. Si os dais cuenta, para tríceps, está metiendo ejercicios muy compuestos. Es decir, mucho ejercicio, que al final no es que uno sea para masa y otro para... Pero me entendéis, ¿no? Vale, Martí Jacobs. Tío, curiosidad de ver cómo va este... Que todavía queda bastante para la Olimpia, realmente. Se quedan dos meses y medio, dos meses y medio, una semana. Pero menos de tres meses ya. Y teniendo en cuenta que comenzó con ese look, oh, y que seguramente ahora no tenga, debe estar de cocos. Este ejercicio, la verdad, del tirón a la cabeza. Bueno, vamos a ver el físico update, chavales. Vamos allá, Ryan. Eso es el look out, Don. Enseñame. No es mal, en realidad. Suena tan sorprendido. Vale, pero me esperaba que iba a ir más fino. De momento... También os digo una cosa, es que engaña, ¿sabes? Porque, claro, es que esto no corresponde con cómo va a llevar el abdomen. Ese es el tema. O sea, es que tú le ves así y no te piensas que vaya a llegar a la ventana apretada. Trece semanas. Vale. Ryan le mete mucha tralla a los abdominales. O sea, es que... O sea, el tío se mete una sesión por la... No sé cuántas veces se entrenará el abdomen, pero lo que sí que os puedo decir es eso. Es que se va al gimnasio, que ya lo vimos en la anterior preparación para la Olimpia, y se pega a lo mejor siete ejercicios de abdomen, ¿sabes? O sea, el problema después, que yo veo, y que es normal, claro, tiene un desarrollo del abdomen que si estás pasado queda bastante mal, porque si te va a hacer una cintura, pues muy grande, ¿sabes? Pero si tienes un porcentaje abajo... O al final, fijaos, es que la cintura de Ryan Terry ahora mismo es que no es la ideal de un Memphis Seek. O sea, ahora mismo habría Memphis Seek, vamos, con una cintura muy, muy... Vamos, mucho mejor que la de Ryan, pero claro, en cuanto esto se empiece a apretar... Y aparte, le beneficia mucho las inserciones, o sea, tú puedes luego desarrollar el abdomen y que no sea, ¿sabes? Que no salga con este nivel de inserciones tan pronunciadas. Yo ahora digo, yo pienso que Ryan volverá a ganar. Tengo mis dudas porque no ha sido un competidor estable. O sea, Ryan no ha sido un competidor estable, de decir, todos los años ha salido como tiene que salir, sino que unos años salió con más tamaño, otros perdió mucho peso, otros tal, otro quiso salir... ¿Sabes lo que os quiero decir? Entonces, también es cierto que si toda la preparación anterior la ha llevado bien apuntada, pues repetirá lo que ha hecho y seguramente salga parecido. Pero es que eso es lo único que podría decir, más que nada, porque es eso, no ha sido un competidor regular. No es un Brandon Hendrickson, ¿sabes? Que sabes que Hendrickson es que llega como tiene que llegar. O sea, Hendrickson no falla. O sea, pues Ryan no ha demostrado tanto eso y es lo que le va a tocar este año. Pero vamos, yo pienso que repite. O sea, Ryan, yo le veo muy como un cebum, tío. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve estas semanitas.